La hora del cabo, pero en el equipo y en el equipo. La hora del cabo, pero en el equipo y en el equipo, en el equipo y en el equipo, en el equipo y en el equipo. La hora del cabo, pero en el equipo y en el equipo, en el equipo y en el equipo y en el equipo. La hora del cabo, pero en el equipo y en el equipo y en el equipo y en el equipo y en el equipo. La hora del cabo, pero en el equipo y 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 en el equipo. La hora del cabo, pero en el equipo y en el equipo y en el equipo y en el equipo y en el equipo. La hora del cabo, pero en el equipo y en el equipo y en el equipo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Juan, más ánimo, va, tío, va. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Bien, Juan! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Los peones! ¡Gracias! 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 ¡Nosotterías! Es un mágico, me caramos acá, la banda te quiero ver. ¡Gracias! No, 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 voy a casa. Voy a Badía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 cámara a primera no 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 ¡Gol! Sí, la dan un poco así. ¡Córdova, la lucha! Hola. Sí. No, ya está, falta un minuto. ¡Gol, eh! ¡Golazo! ¡Gol! Sí, hay 4 ya. A 1 y a 1 vamos. Raúl dónde va? Raúl no, no, no... Vas de cabeza a la ducha Pero que ha hecho lo hace más duro A ver Raúl se coloca ahí Y ya vas a ir corriendo Raúl, Raúl se arrestó Es la pega Se corta un chilo ¿Qué? Raúl deja el móvil ya Raúl deja el móvil Raúl deja el móvil Raúl deja el móvil Raúl tendrá que atender No, pues a mi no me ha contestado nada. Ah, vale, vale, es que como estoy grabando pues todavía no me ha dado nada. La he sacado de otra. Campeona. Sí, 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 sí. Ah, no sé si se apuntará algún niño más. Ah, no sé. Bueno, a lo mejor lo ponen en el grupo. Sí, 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 sí. Campeones, Campeones, Campeones. Pancho humilde, Pancho humilde. Campeones, Campeones, Campeones. ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Venga hasta ahora! ¡Los despegates! ¡Los despegates! ¡Si hay los despegates! ¡Campeones! ¡Campeones! Oe, 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 campeones, campeones Oe, 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 oe